Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, hoy tenemos otra historia porque empezamos con un nuevo animal y se llama aviantilope. Y ahí les va, se las voy a contar. Y así empezamos. Oh my, oh my, I'm in such a hurry. I don't know what to do, gas aviantilope. Wait a minute, said aviantilope's mother. You are going too fast. But I have to go fast. And at least probably had to stop for a breath. Hold it. None another word until you calm down. Remember, haste makes waste. Oh my, oh my. Estoy tan deprisa que no sé qué hacer. Estaba jadeando aviantilope. Aviantilope, espera un minuto, le dijo su mamá. Vas demasiado rápido. Pero es que tengo que ir muy rápido. Ni siquiera podía detenerse para respirar. Espera, no me digas una sola palabra hasta que te calmas. Acuérdate, andar deprisa es un desperdicio. Aviantilope breathed deeply. There's that better, said her mother. Now, let me tell you something. There are times to hurry. And there are times to be slow and careful. It's time for certain little antilope I know to learn which is which. Haste makes waste. Aviantilope respiro profundamente. Eso está mejor, le dijo su mamá. Ahora, déjame decirte algo. Hay veces que correr y hay otras veces que tienes que ser lenta y cuidadosa. Hay tiempo a veces para un pequeño antilope como tú que aprenda diferencial cuál es cuál. Acuérdate, andar deprisa es un desperdicio. So, like when, mamá, something just can be done quickly and be done right at the same time. Like when you are eating, for example, aviantilope smile. Yes, I remember you telling me, slow down. You are eating too fast. You can't enjoy your food as much when you eat fast. And certainly is good, isn't good for you. What about pace work, mamá? Sometimes I write a row of letters quicker than anyone in the room. That's good, Abby. If, that's good, mamá. I said if. That's good if you are supposed to quickly write the letters. But if you are supposed to write good letters, then I think slower will be better. Aviantilope thought about that. I think you are right, mamá. My letters were messy last time. And I know I could have written them better if I had gone slower. Como cuando, mamá. Algunas cosas pueden hacerse rápido y bien al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estás comiendo. Ella sonrió. Sí, me acuerdo que tú siempre me dices, despacio, Abby, estás comiendo muy rápido. Tú no puedes disfrutar tu comida tanto por comer rápido. Así que no es bueno para ti. Pero, ¿qué tal cuando hago mis spaces, mamá? Hay veces que hago la letra más rápida que cualquiera en el salón. ¿Eso está bien? Sí. ¿Eso está bien? Dije, sí. Está bien si tú estás haciendo las letras bien. Pero si las estás escribiendo muy bien. Si no, creo que tendrías que bajarle un poco. Abby se quedó pensando acerca de eso. Tienes razón, mamá. Mi letra a veces es un relajo. Y la última vez lo tuve que escribir de nuevo y hacerlo más despacio. Hayes makes waste, Abby Antilope repeat. About the time she looked down the street, here came Andy Antilope in the most comical hat you could imagine. The hat was green with a purple bow and from the side of the hat flowed a golden feather. How funny Andy Antilope looked as he ran. Acuérdate, andar de prisa es un desperdicio. Ella lo seguía repitiendo. En ese momento se dio cuenta que abajo en la calle venía su amigo Andy con un sombrero de lo más chistoso que te pudieras imaginar. El sombrero era verde con un moño color púrpura y adentro venía flotando una como plumita dorada. Se veía muy chistoso. De repente, el sombrero voló y él se tuvo que detener. Recogió su sombrero, se lo puso, ajustó la ramita y corrió otra vez. ¿Y qué crees que lo que pasó? Uno empezó a correr un poquito y otra vez el sombrero se cayó. ¿Y qué crees que hizo? Pues volvió a repetir exactamente lo mismo. Do you think Andy Antilope slowed down? No, he did enough. After he galloped again. What do you think happened? His hat flew off again and again and again. Andy Antilope's mother began to chuckle Su mamá y Abby se empezaron a reír. Estaban riéndose muy fuerte. Él iba demasiado rápido, pero no iba a ningún lado. Y eso es lo que la mamá le quería explicar. Andy Antilope had just put his hat on one more time, start running, and then his kid to stop in front of Andy Antilope. Andy Antilope, Listen, I got something important to tell you. She said, What is it? Andy Antilope spurred, Haste make waste, Andy Antilope. That's what mamá taught me. Haste make waste. How many of you have ever been hasting or wasteful? Yes, we all sometimes make this mistake. It is better to do things right the first time to have to do them again. The Bible tells us we are to do everything decently and in order. 1 Corinthians 14.40 That's mean to stop and think and not to do foolish thing. Andy Antilope se volvió a poner el sombrero una vez más. Empezó a correr y de repente pasó enfrente de Abby. Ella le gritó, Ven, tengo algo importante que decirte. ¿Qué es eso? Le preguntó su amigo. Ni siquiera podía respirar. Acuérdate, hacer las cosas rápido es un desperdicio. Es lo que mi mamá me acaba de enseñar. Y eso es lo que yo te pregunto hoy. ¿Cuántas veces por querer hacer las cosas muy rápido hemos cometido el mismo error? Así que es mejor hacer las cosas bien la primera vez que volverlas a repetir. La Biblia nos enseña que tenemos que hacer todo decentemente y en orden. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 14.40. Eso quiere decir que nos detengamos y pensemos. Que no hagamos las cosas solo por hacer. Y aquí es donde termina nuestro cuento de Antelope. Espero que les haya gustado.